Y terminará contigo, me refiero a mi gran amigo Rubén Alejandro Silvestre Ruiz, mejor conocido como El Güero. Amigo, desde el cielo, te encargo que no nos dejes, te estaremos constantemente pidiendo el consejo. Gracias al pueblo de Güemes, por su grandeza, gracias por su confianza. Y ahora, vamos a asumir esta responsabilidad con compromiso, con humildad y con gratitud. Porque confiaron en este proyecto, este proyecto que hoy se llama Ayuntamiento, a quienes no lo hicieron y votaron por una opción diferente. Manifiesto mi respeto, porque sé que al igual que nosotros, están conscientes de la situación en que se encuentra nuestro municipio. Y que siempre sumados, unidos, saldremos adelante. Las campañas nos dividieron, pero nunca nos separaron. Hoy, hoy Güemes y su gente, debe estar listos para enfrentar el nuevo reto. Trabajar todos por el Güemes que nos gusta. Trabajar más por el Güemes que nos encantaría tener. A quienes fueron dignos adversarios en campaña, mantener siempre mi mano extendida, siempre mi mano extendida para ellos. Mis oídos, atentos, y mi palabra empeñada para sostener un diálogo constructivo de respeto y tolerancia, a fin de reconciliar a quienes piensan diferente. Aquí se escucharán todas las voces, aquí se pintarán todos los colores, aquí se trabajarán en todas las comunidades, aquí se va a poner el ejemplo. Vamos a trabajar muy fuerte, vamos a trabajar muy duro, porque no nos queda de otra. Güemes ya nos puede esperar, ya nos necesita a todos. Por mi parte, me comprometo a ser un presidente que dé la cara. Voy a poner el ejemplo trabajando.